Mi nombre es Margarita García, soy propietaria de Creaciones y Florestería Rudolfito. Es una alegría saludarlos por esta página, miyucuayquín.com. En esta página, Yucuayquín se está dando a conocer a nivel mundial. Como artesanas yucuayquinenses en florestería y piñatería, en esta oportunidad ofrecemos decoraciones para todo tipo de celebraciones. Cumpleaños, bodas, 15 años, graduaciones, baby shower, confirmación, primera comunión y bautizos. Para momentos difíciles de la vida, les tenemos coronas de flor espelmada, de flor artificial, arreglos florales, veladoras y candelas. Agradezco al equipo de trabajo y al propietario Luis Roberto Benavides de la página miyucuayquín.com.